Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Berlabé. Hasta mi jubilación he sido profesor de cartografía en la Universidad Politécnica de Madrid. Mi interés se ha dirigido hacia la comunicabilidad y usabilidad de los mapas, esto es, hacia la creación de mapas que muestran clara e inmediatamente la información que llevan dentro. Los últimos 10 años de mi vida laboral los dediqué a la creación y fomento del Laboratorio Latingeo, donde se realizaron más de 100 proyectos dirigidos casi exclusivamente a la IDE de España y donde se han doctorado una buena cantidad de estudiantes latinoamericanos. He sido invitado a presentar unas ponencias en el segundo foro IDESC y a mi vez yo quisiera invitar a todos ustedes a asistir y participar activamente en él. Allí podríamos discutir sobre la importancia que tiene para la ciudad, que desde los niños a profesionales de cualquier especialidad, desde expertos a usuarios ocasionales, sean capaces de usar el geoportal de la IDE y obtener fácilmente la información geográfica que necesiten. En esa dirección voy a presentar dos temas que podrían ser de debate. El primero está relacionado con la necesidad de que la información disponible en los geoportales IDE sea accesible fácilmente por todos los potenciales usuarios, incluyendo los colegiales y estudiantes de cualquier nivel educativo. Para eso es necesario que los interfaces de los portales, en particular el de la IDE, disponga de un buen nivel de usabilidad. El segundo, muy relacionado con el primero, es la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial a la SIDE de manera que podamos obtener la información geográfica necesaria sin más que pedírselo a los asistentes virtuales que están incorporados en nuestros teléfonos móviles, tanto Siri como Cortana. Podríamos decir, Siri, descárgame el mapa a escala 200.000 de las cuencas hidrográficas del municipio de Santiago de Cali y que muestren además las comunas y los corregimientos. Y en la pantalla de mi teléfono debería aparecer inmediatamente el mapa solicitado. Espero verles en el foro. Muchas gracias por su atención. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.